Bueno, eso es evidentemente algo residual. Primero están las cámaras corporales en alguna de las posibilidades. Ese recurso siempre está a disposición de los propios policías porque es una garantía para los propios policías y para el procedimiento policial. En estos tiempos en donde se tiende a llevar adelante algún tipo de discusión sobre la materia y estamos trabajando en esa línea. Hoy yo vengo de la Jefatura de Policía de Río Negro, con su jefe de policía y su comando. Hay una notable baja en materia de Avigiat, un 70 y pico por ciento, en lo que va de marzo a hoy, del 20 con respecto al año pasado. Hay una enorme baja también en cuanto a las rapiñas y hurtos. Y esto nos place porque habla de una respuesta muy concreta, muy firme, de una baja sostenida de los delitos aquí en el departamento de Río Negro que van en línea con lo que venimos sosteniendo de baja sostenida también de los delitos en términos de todo el país. Ministro, le quiero preguntar respecto a las fiestas tradicionales. ¿Va a haber operativos especiales de la policía, de persuasión, de trabajo previo para lo que son las posibles aglomeraciones que se puedan dar en las celebraciones y sobre todo de repente en la vía pública, como ocurre en el interior? Bueno, mire, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando sobre el lema exhortación, pedido y también intervención de Fiscalía. Creo que tenemos que ser conscientes de que el país todo, la sociedad toda se juega una parada muy importante en materia del cuidado de la salud y que no es posible desafiar los que son reglas de buena convivencia, de responsabilidad en cuanto a cumplir con esas exhortaciones para bien de la sociedad y bien del país. ¿Cuántas muertes tenemos en el mundo? ¿Cuántas pérdidas de fuentes de trabajo? ¿Cuántas empresas se han perdido? ¿Cuánto tenemos que perder más? Para darnos cuenta que la salud es fundamental, que es un bien que está por encima quizás de otros valores en lo que hace a este tipo de situaciones. Por lo tanto, en materia de fiestas, en la temporada estival que se avecina, tendremos todos que comprender que el esfuerzo conjunto de la población, conjuntamente con las autoridades, que todos queremos lo mismo, porque la gente nos reclama que actuemos. ¿Qué respaldo tiene la policía para poder actuar en la calle cuando hay personas que están reunidas en un espacio público para pedirles que se retiren del lugar? Bueno, el respaldo de que a la policía hay que respetarla. Eso está en el marco jurídico vigente. El respaldo es que la exhortación debe entenderse como una exhortación que hace a la policía en beneficio de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.